¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack ¡Oh! Tengo muchas ganas de este vídeo porque, bueno, es un poco mi plan de reorganización y limpieza para terminar el año y empezar el 2022 con la mejor vibra sensación en el espacio en el cual vivimos con Albert y las Perries En el ratito que voy a estar ahora aquí sentada con vosotros, os voy a decir un poco las cosas que quiero mejorar aquí en casa lo que necesito, rollo reorganizar, limpiar, etc. Así que... ¡Vamos a empezar! En plan general a nivel de todo el piso, de toda la casa, necesitamos hacer un deep cleaning O sea, una limpieza a fondo, a fondo de ponernos a frotarlo todo, limpiarlo todo con lejía, desinfectar, limpiar, sacar... O sea, hacer una limpieza de todos los recovecos, las ventanas, los raíles, todo, todo, todo En plan limpiar el horno, la nevera, el microondas, la lavadora, en plan hacer una limpieza a fondo de absolutamente todo Rollo, apartar muebles y limpiarlo todo, en serio, porque es algo que llevamos teniendo durante mucho tiempo en plan ¡Wow! Tenemos que hacer un día una limpieza así a tope, pero vamos de culo y no hemos tenido tiempo, ¿no? Entonces, ese es el main... O sea, el objetivo principal de la limpieza que queremos hacer Pero luego hay varias cositas que quiero reorganizar a nivel de que hemos ido dejando otra vez que se nos desordene todo un poco Y hay clutter otra vez por casa, entonces quiero ir un poco habitación por habitación Ver por qué se nos desordenan las cosas, igual hay algunos sistemas de reorganización que no nos están funcionando Como por ejemplo el armario, porque también somos un poco desastres y nos cuesta mucho doblar y guardar la ropa Después de una vez ya está rollo seca, que esto creo que mucha gente peca de esto Pero bueno, igual hay que buscar un poco de reorganizar Y la verdad es que ese es un problema que tenemos como cada semana De que... Es que da mucho palo Y el comedor también es un sitio en el cual rollo a veces... Parece que esté muy desordenado, pero es básicamente porque las matas están fuera de sitio O porque tenemos cosas de las perras por medio O porque dejamos la chaqueta o lo que sea Entonces quiero hacer limpieza, despeje del comedor Y también me tengo que poner un día y arreglar mi sección de las plantitas Porque es una de las partes que es un poco más sobrecargada Porque tengo muchas plantas Ahora ya os digo, no me voy a deshacer de ninguna Lo que pasa que me gustaría darle una vuelta a ver cómo las puedo organizar mejor A pesar de que creo que también ahora es porque como tenemos el árbol Donde suelo tener el Fiddle Leaf Tree Que es mi planta más enorme Es por eso que igual ahora me da la sensación de que está como... Más todo un poco ahí... Pero quiero hacer un poco de reorganización Limpiar, igual mover alguna planta del sitio Igual poner algún otro ganchito y colgar alguna otra en la pared Para que no haya tanta... Distribuirlas un poco igual por el comedor Porque están como todas muy ahí en su rinconcito Y también tema plantas El balcón es otro... Es que ahora como no lo usamos Está súper desastre Y tengo plantas fuera que no les hago ni puñetero caso Pero bueno, como yo vetar ellas... Están bien, están ahí Pero tengo bastantes cosillas por tirar Y bueno, organizar un poco los tiestos Y es que al final creo que de fuera me voy a quedar con las plantas más resistentes que tengo Porque es que las de fuera es que no las disfruto Porque es que no estamos fuera tampoco Entonces... Bueno, es despejar un poco el balcón y limpiarlo también Porque nos ha llovido muchísimo estos últimos días Está todo sucio Y tengo que arreglar... Tengo un armarito de estos de jardín al final del balcón Que no sé si lo habéis visto Y tiene la trasera como que se ha roto Entonces quiero intentar, rollo, vaciar ese armario, limpiarlo Intentar volver a arreglar esa trasera con, no sé, silicona Cinta de algo o lo que sea Porque es donde tengo guardadas, rollo, las herramientas, pintura Y nada, tengo también la bici en esa parte del balcón Pero bueno, todo, bueno, hay que limpiar porque también las palomas se cagan, etc Y hay que hacerle un deep cleaning también al balconcito Y lo que os digo, igual alguna planta se la llevo a mi madre Porque de fuera pues eso, como que no me gustan O igual hay alguna que entro de fuera adentro Porque hay una que me gusta mucho que era de mi abuela Que son unas suculentas que son como... Creo que se llaman de cebra o algo así Ya os las enseñaré Y bueno, despejar el balcón porque realmente Si no, se nos ha acumulado mucha porquería ahí Otra cosa, así más de organización Es el armarito que hay en la oficina de Albert Que por eso os decía lo de organizar la ropa Es donde yo tengo mis abrigos, mis bolsos y mis zapatos Porque Albert tiene, en plan, cuatro pares de zapatos Y Cris tiene pues un trillón Porque, bueno, cosas que, mira Entonces lo tengo ahora todo un poco plop Y hay que, quiero vaciarlo, limpiarlo también Porque tiene bastante polvito Porque se nos quedan un poco las puertas abiertas Porque está un poco a rebosar y no cierra Entonces, organizar ese armario Que hace mucho que no lo hago Y entonces igual buscar una zona diferente para poner los zapatos Tengo que darle una bota Me gustaría comprar un zapatero de Ikea Pero... no lo sé Porque es que en nuestro recibidor no cabe nada Porque es muy estrechito Pero igual, debajo del espejo del comedor Podría poner ahí un zapatero de estos de pared ¿Sabéis los que son finitos? No lo sé, ya lo miraré Pero me estoy dando cuenta que más de que limpieza Estoy hablando de reorganización En plan de redecoración Yo sé que todo esto os gusta a vosotros Igual que me gusta a mí Y aparte de todo esto de limpieza y tal Una de las cosas que me he dado cuenta Que me da mucha rabia Y es que como normalmente trabajo Tres días desde casa y dos en la oficina Y he tenido problemas con mi ordenador del trabajo Y tal, he tenido que trabajar con mi ordenador personal Y he visto como que La ofiesta está cogiendo como No la connotación negativa Sino que me está costando mucho Separar el trabajo creativo del trabajo Del trabajo creativo de mí ¿Sabéis? En plan vuestros vídeos Todas las cosas en las que quiero trabajar De cada 2022 De las cuales haremos otro vídeo Entonces, como ahora tengo este escritorio Que es así en L La verdad es que la otra parte del escritorio Ahora no la estoy usando tanto Porque no estoy haciendo Bueno, no estoy preparando pedidos de hackmin Y cosas así Entonces, igual lo que estoy planteándome Es que como tengo un monitor extra Hacer como trabajar en este lado de la mesa Los días que teletrabaje Y luego pues Que no voy a cambiar de habitación ni nada No, no, no Que esa habitación Sabéis que me encanta Y el makeover que le hice De 10 Pero igual Focus trabajo Focus creativo Y para ello quiero reorganizar un poco todo el escritorio Porque hay partes que ahora mismo no me funcionan Y quiero volver a ponerme Pues, por ejemplo Todos los materiales de japonés y tal Volverlos a tener a la vista Y a mano Porque ahora los tengo aquí dentro guardados Y entonces, no Porque quiero volver a estudiar Entonces lo quiero A mí sabéis que Me gusta tener las cosas a la vista Porque es lo que me inspira Es como un poco un recordatorio, ¿no? Igual que tengo pues todas las cositas del bullet Todas las cositas de pintar y tal Que a veces lo digo Lo veo y digo Venga Hoy haré tal No sé qué Es como Que cuando no lo tengo fuera Ni lo pienso Entonces Un poco Limpiar Organizar Y Y ver esto un poco La distribución Entonces de esto Creo que igual os hago Un vídeo Solo aparte de la office Porque muchos me habéis pedido En plan El office tour Aunque ya lo habéis visto Igual podemos hacer un poco No makeover Pero la reorganización Ta 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 Y os hago el tour a fondo De Toda Toda la office Porque además le he ido Añadiendo algunas cosas nuevas Algunos detalles Como esta cortinilla Que hay por aquí La pizarra Que fue lo último que puse Y no sé Puedo enseñaros un poco En plan Libritos Funkos Hay una parte Que no la veis casi nunca Que es la de arriba Que tengo aquí Mira, mira, mira Mira, mira Literal Justitos O sea Es que no me puedo comprar Muchos más libros Porque literal No me caben Todo Pero bueno Me gusta hacer estos vídeos Porque ves Yo me hago mi listita Y luego cuando Hago las cosas Me acuerdo De que ya lo he organizado Ya lo he planeado Un poco Este es un poco Mi brainstorming De la limpieza Y regalación De gluten Ideas que quiero hacer Para dejar el piso En plan Impoluto Con el que Albert y yo Estemos cómodos Que nos Solucionemos Estos problemas De desorganización Común Que tenemos Estos días De El tema de la ropa Un poco la cocina Que también Algunas cosas Que igual Deberíamos reorganizar Etcétera Y bueno Esto después Pues hablaré con él Y organizaremos un poco El zafarrancho Porque obviamente El piso es de los dos El zafarrancho Lo haremos los dos A él no lo vais a ver Ni en pintura Igual lo veis de espaldas O algo Si me deja grabar En algún momento Que esté con él Pero nada chicos Que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Igual cuando lo edite Os hago otro update Final O lo que sea Pero Que como siempre Gracias por estar aquí Otro año más Viendo Mi locura navideña De vídeo tras vídeo Tras vídeo Tras vídeo Especialmente este año Que ha sido como Ala No veis a Cris En cuatro meses Y de golpe Pum Cada día aquí Toma saturación Días complicados Pero en fin Que eso Espero que os estén gustando Los vídeos Y que nos vemos Con el próximo capítulo Del Christmas Hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!